Este es para mi amigo Hugo Marmolejo Voy a echar una pitada de mi charutito Voy a poner Mi fancón caronero al costado Por las dudas que le de por pelear, pero es que Es amigo Es amigo y lo quiero mucho Y entre amigos no hay cuchillo Para que lo que une la amistad No lo corte el cuchillo Yo ya no tengo caudillo, no tengo por quien pelear Pa' que quiero la divisa si se murió el general Mi pena la lleva el viento y rebota en las quebradas Y el eco quiere decirme que ya no me queda nada Se ha secado el manantial, no se caen los aguales No vuela la aguila blanca, se han callado los orzales Aparicio, aparicio, te estoy buscando ¿Dónde está general? De poncho blanco, andarás por el cielo Nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol Tu poncho nube La bala que te pegó A todos nos mató A todos nos mató algo Yo solo quedé con fuerza Pa' volver al cerro largo Crucé nadando al río negro Para seguir rumbo al pelo Ya no había rastro del puente Que construyó don Carmelo Para sentir tu coraje Me vine a tu pampa Y pa' tenerte más cerca Me largo pa' el Cordobé Aparicio, aparicio, te estoy buscando ¿Dónde está general? De poncho blanco, andarás por el cielo Nadie lo dude, tu alma se ha vuelto sol Tu poncho nube